Se equivocan las personas que tienen esa apreciación. En este momento hemos recibido 39 invitaciones para debates y quedan 20 y pico días de campaña. Y además, cada debate requiere de horas de preparación. No es así en automático que se llega a un debate a discutir temas que son de interés y de trascendencia. Por lo tanto, la campaña decidió aceptar seis debates y pasar la línea ahí. Y por lo tanto, iremos a esos seis debates. Y al resto, lo que hemos ofrecido es que vayan don Álvaro Ramírez o que vaya don Álvaro Arguedas o conversatorios por parte de los vicepresidentes. Pero no puedo atender, me es imposible atender las 29 invitaciones. Y entonces ahí la conversación y la discusión es a dónde se pasa la línea. Cuáles sí y cuáles no. Por lo que hemos decidido aceptar los debates que son de corte nacional. en las fechas en que ya están acordados esos debates, asistiremos con mucho gusto.